Y hoy estamos charlando sobre qué significa no pagar la deuda en distintos aristas, en lo político, en lo económico y cómo afecta a la soberanía de nuestros invitados del día de hoy. Vamos a conversar con Oscar Rubén Berón, el excapitán fluvial dragador, secretario general de ATE, Días Navegables, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Sur. Y Olivier Rebursen, Marius Monzón, los saludamos. Buenas tardes, bienvenido. Rubén, ¿nos escucha? Ahora sí, ahora sí, recién se había ido un poco la voz. Ah, bueno, buenas tardes. Olivier Rebursen aquí desde Aligar Mi Amor, el programa La Liga, los saluda junto a Marius Monzón. Y bueno, la primera pregunta que queríamos hacerle es, ¿vuelve a estar el tema de la soberanía y de la autodeterminación de los estados nacionales en la picota, en la posibilidad del debate público? ¿Cómo ve usted esto hoy que aparecen consignas que muchos creían desterradas y por suerte las volvemos a poner al centro? ¿Cómo es el no pago de la deuda, como la recuperación de las empresas privatizadas, como la recuperación de las vías navegables y la situación de los ríos? ¿Cómo vemos? La verdad que lo vemos muy movido gracias al pueblo, gracias a la gente, como bien dijiste. Se ha vuelto a poner en la agenda un tema que sonaba utópico, que muchos gobiernos, muchos gobiernos, algunos más, otros menos, indudablemente los más, han sido los de derecha, tanto de la ciudad como de las provincias, como los últimos cuatro años nefastos del macrismo, donde la palabra soberanía parecía que había caído, mejor dicho, le hicieron caer absolutamente en desuso, y que la gente y la ciudadanía no se diera cuenta de lo que estaba en juego. Nosotros hemos, se ha profundizado desde los noventa para acá, justamente la desaparición absoluta de esa palabra en todos los terrenos, en el aire, la tierra, el agua, el suelo, el mar, bueno, en todos lados ha desaparecido esa palabra, y un país, una nación como la nuestra, que tiene todo, todos los bienes comunes y riquezas naturales hasta para ofrecer al mundo, dejó de ser nuestra. Entonces, han surgido esa necesidad a partir de muchos frentes que se han formado, foros, el manifiesto, personas con mucho renombre, con mucho, digamos, prosapia y autoridad para hablar de esto, se pusieron al frente y nos hicieron poner a todos al frente. Alguno, como en mi caso, que en los noventa escuchaba que había que privatizar todo lo estatal, y uno escuchaba eso y no se inmutaba, o sea, no nos damos cuenta que era lo que estaba sucediendo o lo que estaba profundizando, iniciado en el tiempo de la dictadura. Acá nuestro país se ha sido destinado por los grandes poderes a que seamos, en principio, una colonia, una semicolonia y hoy un campo de experimentación. Rubén, en ese sentido me parece interesante, ¿no? Lo que vimos esta semana fue que hay intentos desde empresas públicas, como Articiero Río Santiago, de revertir esos niveles de dependencia, esos niveles de espacio campo arano que dejó el neoliberalismo, tanto el de Menem como el de Macri aquí, si sin embargo arrecian las críticas desde la derecha, usted como alguien vinculado a la cuestión de los ríos navegables y de la soberanía marítima y fluvial, ¿qué puede contarnos de esta situación que vivimos esta semana? Bueno, cuando hay un viejo dicho de Don Quijote, dice, ladran Sancho, soñan que cabalgamos. En este caso yo diría que son perros, por eso ladran. Ladran porque se están dando cuenta que el pueblo está reaccionando, y muy fuertemente. Entonces, una votadura, después de nueve años, uno de los tilleros más grandes de Latinoamérica, logra impulsar, que fue por los trabajadores, ni siquiera tuvo que ver mucho la parte política, que fue el impulso de los trabajadores, que se logró esa votadura, que ni siquiera es por el tema de las elecciones. A ver, los que van a votar a la derecha van a seguir votando a la derecha, los que van a votar al gobierno que hemos logrado que expulsara a Macri, indudablemente lo vamos a seguir votando. Lo que sí se quiere, me imagino que el gobierno está queriendo que todo eso que no votaron en estas elecciones de medio pelo que se ha hecho las PASO, se convencen que hay una política de revertir situaciones históricas, como ser la desaparición absoluta de la flota fluvial y de la marina mercante. A ver, si uno se pone a analizar lo que significa construir un barco, todo lo que se mueve alrededor, no solamente de los trabajadores que lo construyen, sino todo lo que significa pymes, pequeñas y medianas empresas, los proveedores que se ponen en marcha para generar y contribuir a crear lo que implica construir un buque, es indudable que es lo que está en juego hoy. Entonces, por eso arrecían las críticas de que no tenía una hélice, que no tenía el timón. Todo eso se concluye rápidamente. Lo que se ha hecho es realmente un impulso de los trabajadores para decir que estamos, acá viví, acá estamos resistiendo, estamos resistiendo, como ha sido el ejemplo en la Cis de los Ríos Santiago, que no solamente ha resistido este tema de que lo han querido privatizar, porque todos los terrenos pegados a los ríos son ambicionados para los negociados inmobiliarios. Y ha sido una lucha emblemática el astillero con muchísima gente que entendió que no se podía destruir lo que se construyó y que construyeron buques para todo. Hoy podemos decir que el astillero de Santiago ha construido un buque para Alemania, ha construido los dos buques de Venezuela, que no se entregan por el gran bloqueo que ejerce Estados Unidos a Venezuela, por supuesto, siguiendo con el bloqueo a Cuba, a Nicaragua. Bueno, el imperialismo realmente está impidiendo y está, digamos, haciendo acciones para que los gobiernos que no se postran ante ello desaparezcan. Entonces, esto hace que también el astillero tenga terminado el buque Eva Perón y que no lo pueda entregar, por ejemplo. Bien, una consulta. Bueno, entonces la política nacional acompaña para la continuidad de la construcción de buques por parte del astillero Río Santiago, es una pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa el 26 de octubre? No sé que no escuché bien. Si la política nacional acompaña la continuidad de construcción de buques por parte del astillero Río Santiago de los trabajadores. Yo creo que sí. Yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí. A ver, ¿en qué aspecto? Porque, bueno, en esta votadura ha estado el ministro Tayana, que antes de ser ministro de Defensa, fue uno de los impulsores de la construcción del canal Magdalena, que es absolutamente imprescindible, para no seguir dependiendo de Montevideo. El puerto de Montevideo ha sido concesionado por 50 años a una empresa vega. O sea, estuvo dando la presencia del gobierno nacional, estuvo el gobernador Axel Piziló, en el cual yo creo firmemente que también ha sido uno de los que entiende que hay que sacar adelante el astillero y todo lo que es la construcción. Hay una comisión que se armó en el Ministerio de Transporte, justamente con el tema de lo que ellos llaman hidrovía, cuando son las vías navegables de nuestros ríos, donde, digamos, el centro de astilleros y fábricas y talleres navales hacen la propuesta al gobierno de todo lo que es necesario reconstruir. Yo iba a decir que nosotros tenemos... Hay 5.000 barcos que ingresan hasta la zona de Rosario-Santa Fe, de los cuales el 99% son banderas extranjeras. Entra la Ampursur, entra la China Sipin, la Costco, el Birgrín, que son holandesas. Entran de todas las naciones y no hay un solo buque Panamá, o estilo Panamá o similares, que tenga bandera argentina, porque no han destruido a Elma, no han destruido a la Flota Subial. Y nuestro río... Y con eso terminaron de olvidarse lo que pasó. Ahora muy pronto va a ser el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre. Se recuerda la gesta de la Vuelta de Oblidad, donde sí nos ganaron. Pero sí demostró el pueblo argentino que estaba dispuesto a peidar y hasta ofrendar su vida para que se respetara nuestra soberanía. Lo que no hay que olvidar es que al año siguiente, cuando esa flota que pasó a aguas arriba, destruyendo las cadenas, matando un montón de compañeros, de combatientes argentinos, cuando volvían en punta que Brachueles ganamos, y capitularon, y firmaron la flota angrofrancesa, que no iban a ingresar sin ningún... y reconociendo el derecho de la nación en ese momento de la navegación interna. Cosa que no pasa en ningún país. En ningún país entra un busque de bandera extranjera a navegar sus ríos interiores. Pasa acá nomás. Rubén, Rubén, una última pregunta un tanto breve, pero digamos, es decir, nos parece importante. Usted mencionaba el movimiento que se ha construido en ese sentido. ¿Qué rol le parece que ocupa estos planteos que, como decimos, reaparecen con fuerza, afortunadamente, que tienen que ver con el no pago de la deuda y la independencia y la soberanía económica para el país en este momento? Bueno, hay todo un movimiento, como dije hace un momento, que estamos resistiendo, estamos poniendo en agenda. A ver, el mismo presidente nos dijo, si entiende que me equivoco, hágamelo saber. Nosotros estamos tratando de que nos atienda todavía. Hay pedidos de audiencia, todo donde le queremos manifestar. Por ejemplo, el dragado del balizamiento. Lo realizó una empresa del Gacón Buques Argentino, tripulante argentino. El otro día yo leí una declaración del presidente de Jandenul, Jampieter, no sé cuánto, que se decía, yo soy argentino porque estoy casado con una argentina, tengo buca argentino, tengo tripulante argentino, y dice, yo soy, hoy soy una empresa argentina. Entonces habría que decirle que los dividendos, que las ganancias no los gire a México o al mundo exterior, inviertan la Argentina. Porque, sin más, perdonando la expresión, se nos cagan de risa. Entonces, uno se siente indignado. Nosotros tenemos un problema que se han, por defender las tierras, que son muy requeridas en nuestra repartición, que están en cada puerto, nos han echado más de 35 personas, trabajadores con más de 10 años de antigüedad, el macrismo. Y todavía no logramos que lo reincorporara, porque tenemos un ministerio que está al servicio de las multinacionales. El Ministerio de Transporte está al servicio de las multinacionales. Hay varios duendes negros que siguen proliferando en ese ministerio, donde trabajan para ello. Ahora van a hacer una licitación por 10, 15 años para seguir entregando nuestras misiones y funciones. El 26 de octubre, o sea, el martes, cumplimos la repartición, nuestros 123 años de su creación, de historias maravillosas. Construimos desde el puerto de Enzoaya hasta el de Formosa, todos los puertos nacionales, embarcaderos, construimos, yo suelo contarlo también, construimos la única iglesia flotante que existió en el mundo, que recorría durante tres meses el delta del Paraná y hacia los bautismos y los casamientos. Todo eso hizo esta repartición. Entonces ahora un acto, con ese acto frente a la subsecretaría del próximo 26 de octubre, queda en agenda. Rubén, Oscar Rubén Verón, lo saludamos, le agradecemos muchísimo este encuentro con Aligar Mi Amor y permitirnos seguir pensando sobre este tema que estamos tratando hoy, qué significa el no pagar la deuda. Muchísimas gracias por acompañarnos en Aligar Mi Amor. No, un solo comentario sobre la deuda. Lo que no podemos admitir hay que cambiar la Constitución Nacional, que ningún gobernante pueda tomar deudas que sean su mandato. Es imposible que nos sigan hipotecando para toda la vida gente que después desaparece y se te ríe en la cara. Eso es lo principal. Y segundo, que se firme un contrato el que es candidato y si no lo cumple, que el pueblo tenga el poder de bajarlo de ese lugar donde lo votó. Porque es imposible que digan, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Y siguió armando un ejemplo. Así que creo que es imprescindible cambiar la Constitución Nacional. Gracias. Oscar Rubén Verón, Capitán Fluvial Dragador, Secretario General Leate, Vías Navegables y Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Sur. Muchas gracias. 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 Gracias.